El gobierno tunecino destituye a seis altos cargos de la policía tras la cadena de errores que permitió el atentado en el Museo del Bardo. 21 personas murieron a manos de los terroristas el pasado miércoles, 20 de ellas eran turistas extranjeros. Entre los cesados están los jefes de policía de la capital de Túnez y del barrio del Bardo. El presidente tunecino, Bellica Itesepsi, visitó el domingo el escenario del atentado y realizó una ofrenda floral. Confirmó que fueron tres y no dos los autores materiales del ataque. El único que sobrevivió sería Majer Benmuldi, sobre quien pesa una orden de busca y captura. Este fin de semana también se han difundido imágenes de las cámaras de vigilancia del museo. En ellas se ve cómo los terroristas armados se pasean con normalidad por el recinto. El museo más importante de Túnez reabrirá sus puertas este martes.